Hola, mi nombre es María Viridiana Oliva Palma y soy de aquí, del estado de Guanajuato. Tenemos bastante tiempo, yo creo que más de 30 años. Todo gracias a mi tía Lenchita, que ella fue la que comenzó vendiendo sus cascaroncitos en la Plaza de La Paz. La familia Oliva, como buenos guerreros, ha luchado por sobrevivir ante los buenos y malos momentos. Como en su caso, no ha sido la pandemia, que les ha permitido que más personas conozcan sus productos y artesanías por los medios digitales. Sí, se nos complicó demasiado este año porque ya teníamos todo nuestro trabajo hecho. Pero también por lo de la pandemia supimos que no iba a haber oportunidad de venderlo, de trabajarlo en la plaza. Entonces, guardamos algunas piezas. Sí vendimos, sí vendimos, graneamos algo por medio de las redes sociales. En sí, todo el año juntamos el cascarón. Todo el año, ahí estamos. Y no quebres el cascarón y junta la bolita, que de repente se te olvide y ya echaste el huevito todo entero. No vas a hacerle su hoyito y también que no quede muy grande porque ya no nos sirve. Después de ahí, ir invirtiendo en el crepe y trabajar el crepe. Nuestras figuras ya las hacemos con crepe para que proteja el cascarón. Hacer todos los churritos y todas las bolsas, todos los colores. Ahora sí empezamos a tapar cascarón vacío para que se haga más duro y el aire lo proteja. Y después de ahí ya empezamos a fabricar nuestras figuritas. Y somos las únicas que hacemos esas gallinitas porque le ponemos sus huevos de oro. Los periquitos y pues haciendo novedades, los búhos. En una figura nosotros nos tardamos dos semanas. En una sola figura. ¿Por qué? Porque empezamos primero a hacer puras rueditas. De a una por una vamos haciendo. Por decir, aquí lleva una, dos, tres, cuatro rueditas en un pie. Entonces si hacemos 30 figuras, cada pata se lleva 8 ruedas. Si hacemos 30, 8 por 3 y ahí nos vayan pegando rueditas, rueditas, rueditas. Entonces esta va a llevar tantas. Y en un día pues casi nos la pasamos haciendo rueditas. Y vamos a decir, entonces duramos casi dos semanas en una figura. Que abarca 30 monitos nada más. Para el aire de las flores, ¿cuántas, más o menos cuántas piezas andan exponiendo al público? 300, 600, como unas 700 figuritas. Normalmente. Pura figurita de esta. Más aparte gallina hacemos como unas 70 más o menos. Y esa sí es muy, muy vendida. Ahora el mayor reto para esta familia guanajuatense es seguir cuidando las tradiciones que van de generación en generación. Con el fin de continuar festejando uno de los días más pintorescos del año. Y por supuesto, crear sonrisas. Más bien ver los ojos de los niños. Porque los niños son los que, pues son nuestros compradores estrellas. Porque los niños hablan a los papás y, mamá, yo quiero ese. Pero la gente adulta, las señoras grandes que van con sus hijos, ya mayores, los pericos. Yo quiero un perico. O luego no falta el chascarrillo. Yo digo, sí, señor, este no se le va a morir. Este le va a durar más. Es bien bonito ser portadoras de tan bellas tradiciones porque no nada más es la única. Nosotras somos, pues primero portadoras de la tradición más grande que nosotros podemos tener, que es la festividad de San Antonio. Bueno, somos danzantes. Tenemos una tradición conchera que data de 1901. En este año cumplimos 120 años de tradición conchera. Y eso viene desde mi, pues, mi abuelo J. Isabel Oliva, muy conocido también aquí en el barrio de Guanajuato, Don Chabelo. Este, nos conocen por los danzantes. Somos de una tradición muy, muy antigua, muy ancestral. Gracias por ver el video.